¿Qué es el gobierno de Canarias? 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 los hemos hecho en toda canarias y llegaba el momento de esos premios más de 120 premios entre premios distinciones a más de 480 productos que se presentaron a estos concursos y yo creo que hicimos una ceremonia para la entrega de esos premios esta semana pasada yo creo que con mucha ilusión por parte de la consejería y de los premiados yo lo que es poner en valor poner en valor nuestros productos y que realmente se valore por parte del consumidor la gran calidad que tenemos yo creo que es un trabajo que hacemos de la administración tanto en cuestiones como agro canarias pero también cuestiones como en las ferias en las que participamos en las promociones específicas que hacemos de nuestros productos con los canales de comercialización que tenemos desde gmr es decir son todas estrategias para que se venda mejor el producto de canarias y